En la Fundación EPM de Medellín se encuentra expuesta la acuarela más grande del mundo pintada a mano, elaborada por César Bertel, un artista considerado no un paisajista convencional, sino un acuarelista innovador. Bueno, en esta sala hay una exposición, se llama Madre Agua, Madre Tierra, del artista César Bertel. Son acuarelas en gran formato, en estos momentos tenemos la acuarela más grande que se llama Pachamán. En su obra se enmarcan las sombras de luz y color de las vegetaciones profundas y las criaturas casi invisibles que surcan las selvas colombianas. Se denomina la acuarela más grande del mundo porque mide aproximadamente 12 metros y es la primera que se hace por medio de esta técnica. Como tal, según el artista es una técnica muy difícil porque no permite correcciones. El resultado de sus acuarelas son experiencias visuales de la selva. Sus paisajes tienen un sendero y un horizonte que la vista complementa. Por esta razón se invita a todos los surraeños a deleitarse con este derroche de color. Lo que describe el artista en cada una de sus obras fue lo que experimentó y lo que vivió durante mucho tiempo en varias selvas de nuestro país, como el Putumayo, Chocó o Amazonas. Esta exposición estará abierta al público durante todo el mes de mayo. Desde la ciudad de Medellín, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aú por Televisión.